¿Qué tal compas? Un saludo. Pues Kiev puede atacar a sus ciudadanos en cualquier momento. El gobierno de Kiev, que puso un ultimátum a los prorrusos para que regresaran a sus casas, aceptaran la imposición de un gobierno golpista y se quedaran calladitos. Entonces el ultimátum vence el día de hoy, 29 de abril, y pueden, y de hecho parece ser que van a utilizar al ejército para disolver estas manifestaciones. Para la mayoría de la población de este municipio ucraniano, dice una profesora habitante de Slavyansk, las barricadas son parte cotidiana de la vida en un país al borde de una guerra civil. Como el plazo del ultimátum presentado a Kiev se está acabando, las barricadas se multiplican y los grupos de autodefensa en todo el municipio están aumentando. No dejaremos al ejército entrar en la ciudad. Estamos transfiriendo los puntos de control a las fueras para que en caso de choque los residentes pacíficos no resulten afectados, dijo un comandante de unidad de autodefensa. Las ciudades ucranianas como Slavyansk, Donetsk, están rodeadas por soldados del ejército regular que cada noche estrechan el cerco con carros blindados. Los vecinos están dispuestos a luchar, pero tienen pocas posibilidades por falta de armamentos. El mayor problema que tenemos son las armas y la munición. Todo el armamento que tenemos son cocteles Molotov, fusiles y pistolas que nos dio la policía. Es todo lo que tenemos, pero ellos tienen armas americanas. Balas explosivas, añadió el mismo comandante. Hasta ahora se trata de incidentes puntuales, picos de tensión y escarceos nocturnos. Sin embargo, aquí todos saben que cualquiera de estos chispazos podría encender una guerra civil. Y no se trata solamente de conflictos entre las autodefensas y el gobierno autoproclamado de Kiev. Las disputas y peleas aparecen también en el seno de las familias. Ahora tenemos conflictos en las familias, dice la maestra de Slavyansk. Mi nieto me dice, abuela, te doy un beso, aunque seas una separatista. Es horrible, confiesa la mujer. Y pues la tensión sigue aumentando, esto se le sigue saliendo de control. Y no dudo que se ponga todavía peor. Les dejo la información, compas. Saludos.